Música Muchas gracias Francia Orellana, Rina Leal, Mariela Arteaga, compañero de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital Las pongo en contexto en 30 segundos El vehículo que ustedes miraban hace unos minutos, son las imágenes de hoy, miércoles, 21 de junio Que estaban bajando cuerpos, es que los cuerpos que vinieron ayer del sector de Támara, de las cárceles de mujeres Ya no cabían aquí en los cuartos fríos de Mexiliano Forense Pero como hay un contenedor alterno donde también se depositan los cuerpos Pues entonces los ubicaron ayer allá y en este momento que ya están autopsiándolos Los están trasladando como en este momento Miren, Ávila, déme la imagen, está la imagen en vivo también de Darwin En este momento viene el vehículo, el vehículo de la morgue, el equipo que traslada cuerpos En este momento, miren, los están trasladando del contenedor hacia la morgue Donde se están realizando las autopsias Ahí están realizando las autopsias Entonces los cuerpos los están trasladando de 5 en 5 Para ir saliendo con los cuerpos que están pendientes de autopsiar Porque no importa, si no están identificados siempre tienen que ser autopsiados Y posteriormente viene el proceso de identificación con el levantamiento de huellas Con el levantamiento de pruebas científicas como para el ADN Y el proceso va en camino Bueno, vamos a tratar de hablar con otras personas acá en este sector Quiero platicar por acá Fíjense que Ya le explico algo, mi hermano Por acá Señora, ya les informaron del cuerpo de su familiar Sí, ya ¿De quién se trata? De Jenny Patricia López Jenny Patricia López ¿Qué edad tenía ella? 44 años ¿Y qué módulo estaba recluida? En el 1 ¿En el 1? ¿Desde cuándo estaba en el PNF? Ya sobre 7 años iba allá ¿El cuerpo de ella a qué hora se lo van a entregar? No sabemos porque es de las que están quemadas ¿Es de las calcinadas? Sí ¿Cuál es su parentesco? No Ahora, Jenny Patricia ¿Cuántos hijos tenía ella? Somos 7 Son 7 hijos ¿Desde cuándo no miraba a su mami usted? No, yo casi no la miraba Quien la miraba era mi abuela Pero sí nos hablaba ella a todos ¿Todos los días se comunicaban vía WhatsApp? Todos los días ¿Y ayer antes de esta tragedia hubo alguna comunicación? Antes de esta tragedia habló con mi abuela Ella, pero no lo dijo nada ¿Pero ayer o el lunes? El lunes habló ella ¿No le dijo que, no le dijo, no le informó que había problemas? Que, eh, que les habían avisado de algo ahí No, nada, nada, nada ¿Cómo era ella? ¿Cómo era su mami? ¿Cómo así? Sí, con ustedes Disculpame, hermano ¿Crees que te puedes retirar? Sí Por favor, no Haceme el favor Calmate Te lo pido de, por favor Calmate, eres Calmate, sí, es que eres mi hermano Sí Bueno Bueno Continuamos aquí con esta transmisión especial Por favor, déjeme No, no, te estoy diciendo que te retires porque estás Sí, estamos ahorita en la transmisión especial Y, eh, ya le han notificado que el cuerpo está aquí en medicina En medicina forense Eh, si no se retiran Perdón Sí, está en este momento que el cuerpo ya ha sido No, ya Y en este momento van a entregar los cuerpos de las otras personas que han sido Eh, plenamente identificada Los cuerpos que están calcinados Eso va a durar un tiempo más para la identificación Y entrega del cuerpo Algo que queremos informarles, eh, compañeras Es, sí Es que, eh, algo que queremos informarles Es que Cede Sol Cede Sol ha ofrecido 50 mil lempiras para cada uno de los familiares Una vez que presenten la, en los documentos de medicina forense Pero además de eso, me informaban algunos familiares acá Que Cede Sol también se comprometió En darles o apoyarles con 5 mil lempiras Para hacer la preparación de los cuerpos Y velarlos Porque hay cuerpos que ya pasan Bueno, ya son más de 24 horas de estar los cuerpos acá Algunos están preparados Algunos están en los, eh, cuartos fríos Pero otros, eh, eh, no pudieron entrar en los cuartos fríos Y en las próximas horas ya estarán, eh, 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 los cuerpos descompuestos Y no podrán ser ni velados Entonces, por tal razón, estaban pidiendo, eh, los familiares Que, eh, que Cede Sol, ah, al final Les proporcionara, eh, el apoyo de los 5 mil lempiras Para, eh, hacer la preparación de los cuerpos De, eh, los, eh, a los familiares para poderlos velar Señora, usted me quería decir algo No, es que yo soy la mamá de, de la fallecida Sí, ¿cómo se llama su hija? Jenny Patricia López Castro Sí Un padre que como ellos están mal, va de bien Eh, ¿ustedes son de aquí de Tegucigalpa? No, de San Pedro ¿De San Pedro? Sí ¿Y a qué hora llegaron aquí a Tegucigalpa? No, nosotros llegamos ayer a las 3 de la tarde Desde ayer andamos acá Desde ayer les notificaron que el cuerpo, o hasta hoy les confirmaron Ahorita Sí Está calcinado, ¿verdad? Sí Usted habló con su hija el lunes Eh, antier hable con ella, antier hable con ella Como tengo una niña de ella que tiene, padece el síndrome de Down, va Entonces, estábamos pendientes de que como a ella me le van a hacer una cirugía de corazoncito Entonces, para recoger un dinero Aquí la señora, sabemos que el momento es difícil para ustedes, así como para todos los familiares de las víctimas de esta tragedia Pero, la fuerza de Dios la tienen ustedes La fuerza también de, eh, de las autoridades Sabemos que no debió haber pasado esto, pero, bueno, Dios sabe lo que pasa, ¿verdad? Un mando a, como se debe, también que tiene las, eh, las nuevas, pues la autoridad Que tiene que poner un poco más de, de orden en esas partes Porque, eh, esas muchachas pelean barrios así, y, y, y solo, no creo que porque están en un lugar de eso es que ellas son pandilleras, no Mi hija no, mi hija no, ella cayó por una orden de captura que ella tenía No era porque era pandillera, ni nada Ahora, la niña que necesita la operación, que está enferma, eh, ¿cuántos años tiene? Tiene cinco añitos, ella nació ahí en Cefas Ajá Ella tiene cinco años, cuando hubo la primera matanza, a mí me la entregaron Porque ella había, en el 2020 hubo una matanza ahí, antes de la pandemia ¿Ya le han hecho algún diagnóstico médico a la niña? Sí, ella está en tratamiento en el Hospital María Ajá Y, eso estábamos tratando con ella, porque, como tengo que poner dinero, porque usted sabe que es la operación de un cara, de corazón, entonces, eso hablábamos con ella cuando ¿De cuánto le han dicho que es cuesta la operación? No, 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 no dijeron, solo me dijeron que si tenía dinero, yo le dije que no tenía, porque yo tenía mi hija privada de libertad Sí, ¿cuál es su nombre, señora? Olga Cristina Castro Rosales Muchas gracias, doña Olga Cristina Madre de una de las privadas de libertad que ha muerto Ella calcinada aquí, en el Valle de Támara, en el Valle de Marateca, en la aldea de Támara, donde está ubicado este centro penal, el PNFAS Y ustedes han escuchado el testimonio de su madre, de su hija, que ya les han confirmado, que ya les han confirmado que su cuerpo está acá Estos cuerpos calcinados, hay que tener claro en esto, Mariel, Franci y Rina, que los cuerpos calcinados, a ellos, a los familiares les están dando alguna información preliminar Y les están pidiendo documentos, pero todavía, todavía oficialmente no están registrados en el libro de ingreso aquí en Medicina Forense Por eso les digo que es una información preliminar, aunque a los familiares ya se les están confirmando a las muertes de algunas privadas de libertad de manera calcinada Pero que se llevan otro proceso de identificación, un poquito más largo, porque hay que hacer pruebas científicas, odontogramas, que es el más rápido Pero muchos de ellos van a ADN que se tarda entre una o dos semanas, pero quizás por esta emergencia podrían avanzar para poder o adelantar estos procesos para poder entregar los cuerpos Este es nuestro contacto desde las afueras de Medicina Forense, donde el clamor, el dolor, el llanto de los familiares es elocuente Y nosotros estamos informando tal como ya se nos ha dado a conocer aquí en HCH Televisión Digital Imágenes de Darwin Rodas, Miguel Ángel Ordóñez, José José Era, Gerson Ávila y todo el equipo de trabajo de HCH Televisión Digital Junto a todo este equipo voy a retornar con ustedes al control principal